Transformamos este lugar, no solo que estamos afectando a los vecinos de gobierno y el lugar en sí, sino que estamos afectando todo el ecosistema. Y eso se va a traducir en un problema para todas estas especies que acabamos de ver. Eso para todos somos los paparracos. ¿Cómo sabes? Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Soy el director conservador del Museo de Ciencias Naturales de San Antonio. Le aprovecho de comentar que está en primera construcción de nuestro nuevo museo después de nueve años. En realidad, igual que esta lucha que está comenzando aquí para preservar esta área tan interesante, nosotros ya logramos que el gobierno original nos aprobara un fondo de 5 millones de dólares para construir el nuevo Museo de Ciencias Naturales de San Antonio. Está en construcción hace tres semanas. Lo importante es contarles que, yo tengo la misma impresión, la primera vez que visité esta quebrada me parece que era pequeña, sin embargo tiene una impresión interesante. Cuando uno la ve en el Google Earth se da cuenta de que es un corredor biológico, es decir, le están usando la fauna para poder conectarse entre una y otra quebrada. Es un sitio que ya vamos a ver que tiene unas ventajas y desventajas, pero lo más importante que se nos tiene que grabar es que es un corredor biológico. Y es un punto donde, y es por eso que ustedes vieron esta enorme diversidad de aves que les mostraban recién. Es un punto de concentración de ellas. La ciudad, la zona urbana, es también un sitio atractivo para las aves cuando se ven obligadas a retroceder, a vivir ahí porque llega el humano con el ruido, las casas, pero hay ciertas especies, ustedes vieron ahí la turca, el churrín y otros que son unos renocríticos, que viven solo en estos ambientes y la ciudad no les sirve. Y sus poblaciones se han ido renunciando alarmantemente en Chile Central. Por lo tanto, quebradas como estas, tan interesantes, son sus únicos y pocos refugios. En ciudades grandes, paremos aquí por favor, en ciudades grandes como estas, donde las zonas urbanas se comen las áreas naturales, es muy importante tratar de preservar los lugares que nos quedan y que son identitarios. Muchas veces en estas ciudades grandes nos identificamos con los edificios, y otras cosas que en realidad no somos nosotros. Y tampoco nos identificamos con el mar, quizás hasta la playa donde metemos las patitas al agua. Y eso sería todo el océano pacífico para nosotros. Por lo tanto, lugares como este que tienen una vegetación endémica, ese que se llama el bosque esclerófilo costero, en una zona que se nos llamó por mucho tiempo una región mediterránea costera, donde hace 11 años que ha disminuido alarmantemente las lluvias, ya no son las de hace 11 años atrás, y está cambiando drásticamente el clima. Lo vemos y lo notamos en este mismo otoño en que no logra llover. Lugares como este sitio nos recuerdan ese antiguo paisaje, pese a que ya están modificadas estas quebradas, fueron sometidas al fuego varias veces. Aún así, sus habitantes sobrevivieron, al menos algunos de ellos. Y nos lo habla la presencia del Churrín, de la Turca, que significó que siempre quedaron pequeños remanentes de bosque nativo. Si no, no estarían. Por lo tanto, cuando yo le puse que era un refugio olvidado, sí, es eso. Porque estás al lado de la ciudad y un grupo de personas se da cuenta de que existe. Y se necesita el apoyo de las autoridades y que se involucren todos para poder cuidar lugares como este. Si no, nos va a pasar la cuenta, el viejo e histórico, el gran Valparaíso, que es el anexo de Viña del Mar. Viña del Mar fue como un hijo, ¿cierto? Después del tiempo. Estos lugares están desapareciendo y ustedes ven cómo se queman diariamente. Valparaíso ha sido el ejemplo de... Y su nombre antiguo, que no lo recuerdo en este momento, el Mapurumbun, es... ¿Cómo es? El Mar. Que recuerda, ¿cierto? A un lugar que se quema constantemente, por los vientos que producen las quebradas costeras. Las que están pegadas al mar. Esta está detrás de los cerros. Tiene una biodiversidad muy interesante. Me lo quiero mirar. Habrán visto las plantas. Yo solo voy a recordar algunas. Pero, entre este bosque estilorófilo que presenta formaciones de peudo, boldo, cierto, molle, maitén, quizás alguna vez tuvo palmas, pero podemos devolvérselas. Porque esta es una zona de palmas. Lo más probable es que las hayan cortado y quemado en el pasado, porque no todas las hayas estaban protegidas por estas parcelaciones grandes donde algunos dueños visionarios las cuidaron en el tiempo e impidieron entrar a cortarlas. Por eso es que quizás aquí no están. Pero se las podemos devolver. Y cada vez que llueve en esta quebrada, cierto, y tenemos que esperar a la primavera siguiente, podemos ser testigos de una diversidad de plantas nativas que ya se las quisieran los mejores jardines de viña del mar. No las pueden tener. Y están en ese jardín, ahí detrás. Y solo las podemos ver una vez al año. Y si alguien las quiere ver de nuevo, tiene que esperar el próximo año. Son anuales. Esa es la identidad que a veces buscamos. Esa que tan perdida tenemos los chilenos hoy día. ¿Bien? Sigamos. Ahí tenemos una alstroemeria. Hay al menos tres especies distintas en esta quebrada. Este es el lirio de campo. La famosa alstroemeria que uno abre y la compra por todos lados. Y es una planta chilena. Que como no cuidamos nada aquí, se la llevaron a Europa, la transformaron genéticamente y nos venden la alstroemeria basada en nuestras propias plantas nativas. Y aquí les podemos ver las especies silvestres. Al menos tres de ellas. ¿Bien? La puya que se hablaba. Hay dos especies aquí. Esa es la chilensis. Y estos son el alimento de muchos insectos. Entre ellas, la mariposa del chaval. Una mariposa, una de las más grandes que tenemos en el país. Y viene asociada a esta planta. Y la podemos ver en estos lugares. No se ve en otros sitios. Asociada a ella, vemos las otras mariposas. La cola de zorro. La oreja de zorro. Tiene una mariposa negra. Como es, tiene bosques plenófilos. Vemos unas mariposas también muy interesantes, rojizas, oscuras. Que son una familia que habita solamente en estos lugares. Además de las otras mariposas que podemos ver en otros lugares. Sí. Cuando yo hice mi primer, y te voy a hablar de mi área nada más. Hoy sabemos que hay más ahí. Siempre dije que podía doblarse el número de especies de aves. Pero en mi primera visita de San Antonio, en la primera visita, no detecté eso nada más. Entonces yo dije, sí, en una primera y corta visita detectamos esto. Lo más probable es que tengamos al doble de todo eso. Y así era, según lo que veo, en un nuevo listado. Por lo tanto, si uno puede ver una cantidad de especies en una corta visita, en un recorrido básico. Es lógico que con visitas más cautivas se pueden conocer. Entonces, más especies. Por lo tanto, puede ser muy atractivo implementado este lugar para poder conocerlas y educar sobre nuestra vida silvestre. Nosotros los chilenos somos buenos para los celulares. Miren, yo tengo dos. Me ando con una radio y mi mochila de trabajo. Pero somos solo eso, casi. Somos considerado una de las gentes más ignorantes de América. Somos el país que, en la línea negativa, es el octavo número que menos gasta en educar a nuestra gente en este conocimiento. La gente se titula de distintas profesiones y con suerte reconoce un agavito de un cóndor de los Andes. Y si uno le pregunta con la espada de Arturo Prat, no sé si sabe que está en un mal paraíso. Y no conocemos nuestra geografía. Estos son lugares para reentendernos. ¿Bien? Uno de los habitantes, ¿cierto? Que uno puede ver aquí es este casi perro, ¿cierto? Y que uno no lo puede ver, si uno no lo ve de día, uno puede encontrarse al menos con su rastro en la caminata, ya que encuentra constantemente las pecas del zorro. Y es un controlador de los ratones. O sea, los vecinos que viven ahí, los que lo conocen ya deben estar muy contentos, porque en realidad, nadie se saca 300 mil pesos del bolsillo, ¿cierto? semanales como para pagarle al zorro la cantidad de ratones que comen. Ratones, lauchas. Y huerenes, que en una ciudad fuerte y grande, como también es Valparaíso, y donde hay tanta concentración como viñeas del mar, es lógico que hay ratones traer nosotros. Nosotros somos uno de los animales más cochinos que hay. El Quique es un musterio pariente de Chumbungo, que lo podemos ver en la zona costera. Es un gran cazador de ratones también, y controlador de conejos. ¿Sí? Fantástico verlo, y algunas personas, cierto, lo pueden ver cerca de sus patios ahí. Son animales maravillosos desde el punto de vista de la diversidad en un país en que no nos caracterizamos por tener una enorme diversidad como Perú. Bolivia, Nicaragua, donde nos... tienen, no sé, 100%... perdón, 600% más de reptiles. Nosotros tenemos como 640 aves, esos países van del orden de las 3.000 aves, y subiéndolos. Nosotros tenemos como 140 mamíferos, y les tienen como 700 algunos distintos. Todo es poquito aquí, pero la fauna que ahorita está solo, es casi única en el mundo. Y por eso que este es un lugar que se le llama Hot Point, un punto caliente de la Tierra. ¿Sí? O Hot Point. ¿Ya? estos lugares son tan interesantes que la cantidad de arañas que podamos encontrar en esta quebrada, la cantidad de escorpiones, la cantidad de lechos, la cantidad de hongos, la cantidad de... de invertebrados de varias especies, es mayor que la que podemos encontrar en el parque Conquillino, en el sur? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?